¿Qué es la acetrera del Monasterio de Piedra? Y es una hembra, se llama Eleonora y como podéis ver, encaperuzada para que sobre todo esté tranquila. Para que esté tranquilita, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver, para todos los nuestros usuarios que estén viendo este vídeo y que quieran acercarse aquí al Monasterio de Piedra para ver vuestro espectáculo, ¿qué es lo que se van a encontrar? Bueno, pues se van a encontrar una exhibición muy maja de aves rapaces, sobre todo es una exhibición con temas muy relacionados con la educación ambiental y la conservación de las especies y del medio, porque como estamos en un parque natural, evidentemente, invita bastante, ¿no? Ajá. Entonces, tienes que tener en cuenta que tenemos un poco un repertorio de todo, desde águilas, tanto grandes águilas como bajo vuelo, luego tenemos un poco una exhibición de unas nocturnas, también tenemos falcónidas, tanto los halcones verdaderos como los cara a cara, y luego un poco de carroñeras, entonces tenemos un poco una visión general. Un poquito de todo, ¿no?, por lo que estoy viendo. Y una curiosidad, ¿todas estas aves de dónde las sacáis vosotros? Bueno, hoy en día las rapaces están protegidas por la ley aquí en España, con lo cual vienen todas de un centro de cría, entonces tenemos un centro de cría ubicado en la zona de Valencia, y allí tenemos nuestras parejas reproductoras, y entonces allí los pollitos que nos van naciendo, pues los vamos trayendo aquí para dar un poco más de vida a la exhibición. Ajá, perfecto. Bueno, pues nada, iremos a ver a la exhibición ahora, a ver qué tal queda todo. Fantástico. Muchísimas gracias, muy amable. A ti.